Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Jaula del Pájaro. Primera carta de Pedro, justo en el capítulo 1 y el versículo 6, dice En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay un relato bien interesante de la naturaleza. Se cuenta que cuando se quiere enseñarle un canto a un ave, a aquellas aves que silban o que tratan de hablar como los loritos, se dice que si se pone a la luz del día, él no va a aprender un canto en específico porque va a imitar el sonido del perro, el sonido del gato, el sonido de los otros pájaros que están allí o a lo mejor las palabras de quienes puedan estar alrededor. Pero si se aparta a esa ave, se la lleva a un lugar incluso oscuro y ahí se le repite un solo canto, un solo canto, llega el momento en que esta ave va a repetir exactamente esa melodía, esa canción. Y cuando ya el ave está sabido de lo que tiene que hacer y decir, ahora se lo trae a la luz. Y en la luz, él puede escuchar otros sonidos, otras palabras que él va a cantar el canto que aprendió en la soledad, en la oscuridad, allá justo con su amo. Como ilustración nada más, algunas veces Dios nos lleva allá a un lugar y nos enseña un canto porque de otra manera aprenderíamos cualquier otro canto. Y cuando de pronto él nos trae, ahora venimos y podemos escuchar cualquier otro sonido, ruido, canto, en fin. Y no lo vamos a repetir porque sí sabemos ahora un canto y ese lo vamos a dar a conocer a todos. Dios, a través de la historia, ha llevado a pueblos, a personas, allí a ese lugar para enseñarle un canto. Por ejemplo, al pueblo de Israel lo llevó a un callejón sin salida para enseñarles el canto del poder de Dios. Cómo Dios tiene poder para abrir un mar. En el desierto, por ejemplo, Dios llevó a ese pueblo a las aguas amargas para enseñarles un canto de que no hay nada imposible para Dios. Aún lo amargo se puede transformar en dulce siempre y cuando sea la voz de Dios quien la determine. Por ejemplo, al mismo Jesús, el Padre permitió que acompañara al Espíritu Santo a Jesús y cuando estaba allá, llegó Satanás. Las tres tentaciones. Pero Jesús salió victorioso. Y cuando Jesús sale victorioso, ahora traía esa nueva canción en su experiencia y él pudo decir entonces que hay victoria sobre Satanás. A nosotros también los cristianos, el texto que leímos hoy dice que si es necesario, pasaremos por aflicciones, por pruebas, para que nosotros aprendamos el canto de firmeza en Cristo Jesús. Que aprendamos a estar firmes con Cristo Jesús. Así que cuando salimos de las pruebas y nos llevan ahora a cualquier lugar, podemos escuchar y ver algunas otras cosas, pero nosotros vamos a decir, hay poder en Cristo Jesús. ¿Qué canciones el Señor te ha enseñado allá en la prueba, en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, en momentos muy difíciles? Pues esos cantos ahora hay que venir y van a servir para que otros también puedan consolarse y puedan decir, hay cantos que necesito aprender, pero luego salimos de esa oscuridad y salimos para testificar y decir a otros, hay un canto que podemos compartir. Que Dios te bendiga y que Dios fortalezca tu fe y también pueda ayudarte en todas las pruebas. Bendiciones. Soy el Pastor Hebreo Luero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.